Bueno, vos, Oscar, si querés, me lo voy a intentar como... Que desencanto mazón Que desconsuelo brutal Que no lo echamos en el suelo Y ponerse a llorar cansado A dar la pena que siempre se burla Y hace pelazo picando y vifé La vida joven Y sueñas con tus sacas abiertas Preguntan, ¿pa' qué? Y pensé Y es tanto ambición de él Y al soñar forje tanta ilusión Yo la oigo a mi madre aún La oigo entendiéndome Porque la vida me negó las esperanzas Que en la cuna me cantó Pero el anciano Solo traicionó Y cuando lo alcancé Lo traicionó Yo hubiera dado mi fin Para salvar la ilusión Fue el único sol Fue el único sol La esperanza Que tuvo mi fe Y mi amor Y dulce consuelo Del que nada alcanza Sueño bendito Que hizo traición Yo vivo muerto Hace mucho No siento Ni escucho Ni a mi corazón Ni a mi corazón Que en mi niñez Tanto ambición es Y al soñar Y al soñar forje tanta ilusión Oigo a mi madre aún La oigo engañándome Porque la vida me negó las esperanzas En la cuna me cantó Pero yo Yo lo alcancé Mi amor Y cuando lo alcancé Me traicionó Yo vivo muerto Hace mucho No siento No le escucho ni a mi corazón.